En su juventud y en su vejez, por su salud, muévase pues, muévase pues. Por su salud le recuerda que realizar mínimo 30 minutos diarios de actividad física, ayuda a prevenir y controlar posibles enfermedades crónicas. Programa institucional de Indeportes Antioquia, apoyado por la Dirección Sesional de Salud y Protección Social de Antioquia. Por su salud, muévase pues, le recuerda que caminar es un ejercicio ideal para cualquier época de la vida. Programa institucional de Indeportes Antioquia, apoyado por la Dirección Sesional de Salud y Protección Social de Antioquia. Corra, camine, monte en bicicleta o baile a su propio ritmo, pero no se quede quieto. Por su salud, muévase pues. Programa institucional de Indeportes Antioquia, apoyado por la Dirección Sesional de Salud y Protección Social de Antioquia. Ejercítese, caminando, montando en bicicleta, asistiendo a una rumba aeróbica o jugando. Por su salud, muévase pues. Programa institucional de Indeportes Antioquia, apoyado por la Dirección Sesional de Salud y Protección Social de Antioquia. Haga que la actividad física marque la diferencia en su vida. Por su salud, muévase pues. Programa institucional de Indeportes Antioquia, apoyado por la Dirección Sesional de Salud y Protección Social de Antioquia. Permanezca saludable desde la niñez con la práctica de la actividad física. Programa institucional de Indeportes Antioquia, apoyado por la Dirección Sesional de Salud y Protección Social de Antioquia. Por su salud, Antioquia, llegó el Día del Movimiento. Todo por una Antioquia sana y activa. Por una Antioquia saludable. Baila, trota, danza en este gran Día del Movimiento. Por su salud, muévase pues. Que hoy, el Día del Movimiento, sea el comienzo para adquirir una vida activa. Por su salud, muévase pues. Ya llegó el Día del Movimiento, ya llegó el Día del Movimiento. Ahí por su salud, métete en el cuento. Ahí por su salud, métete en el cuento. Las regiones en movimiento. Las regiones en movimiento. Occidente en movimiento. Bajo Cauca. En movimiento. El Norte. El Movimiento. Suroeste. El Movimiento. Nordeste. El Movimiento. El Valle de Aburrá. El Movimiento. Magdalena Medio. El Movimiento. Urabá. El Movimiento. Oriente. El Movimiento. Por una Antioquia saludable. Muévete, baila, trota y danza en este gran Día del Movimiento. Programa institucional de Indeportes Antioquia. Apoyado por la Dirección Sesional de Salud y Protección Social de Antioquia. En su juventud y en su vejez, por su salud, muévase pues, muévase pues. Pon Indeportes a la cabeza y en Antioquia no habrá pereza. En la juventud y en la vejez, por su salud, muévase pues. Son treinta minuticos, nada más, son treinta minuticos que tienes que sacar. Un, dos, tres, una y otra vez, por su salud, muévase pues. Por eso Indeportes te quiere recordar que tu salud tienes que cuidar. En la juventud y en la vejez, por su salud, muévase pues. Pon Indeportes y en Antioquia, muévase pues, muévase pues. Muévase, muévase, muévase. Esta es la golosa, hay del movimiento, hay por su salud. Haga el intento, haga el intento. Esta es la golosa, hay del movimiento, hay por su salud. Haga el intento, haga el intento, haga el intento. Haga el intento, haga el intento. Haga el intento, haga el intento. Haga el intento, haga el intento, haga el intento. Cualquier momento, cualquier lugar, en cualquier momento. Siéntete vital, siéntete vital. Puedes caminar, o puedes nadar. Si quieres correr, o solo bailar. Son treinta minutos, al día y nada más. Por su salud, muévase pues. ¡Muévase pues! En Antioquia no habrá pereza, en la juventud y en la vejez, por su salud, ¡Muévase pues! Son treinta minuticos, nada más, son treinta minuticos que tienes que sacar. Un, dos, tres, una y otra vez, por su salud, ¡Muévase pues! Por eso Indeporte te quiere recordar, que tu salud tienes que cuidar. En la juventud y en la vejez, por su salud, ¡Muévase pues! Con Indeporte es en Antioquia, ¡Muévase pues! ¡Muévase pues! ¡Muévase pues! ¡Muévase! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.